Bueno, bueno chicos Vamos a ver, estoy La voz en directo, prefiero No está grabada en off, estoy ahora mismo Conectado en una partida de mi servidor Que veo que están jugando unos desconocidos Que Parecen por los nombres No sé, o turcos o algo, no lo sé La cuestión está en que Por ahí están los nombres, o sel, tambivir Express, sky, y Seororaz, no sé qué Y digo, voy a Entrar como infectado en mi propio servidor Entrar como infectado Y vamos a ver Un poquitín, que es lo que sucede A ver qué os parece esto Tampoco Tengo ninguna Mejora, ni dios Ni nada, simplemente Estoy como infectado Quiero decir, perdón, y dentro de esta Manera, pues bueno, voy a utilizar uno de los Infectados, ¿no? Me puede tocar el tank, me puede tocar el charger Me puede tocar lo que sea, ¿no? Entonces, bueno Vamos a ver qué pasa Me voy a colocar por aquí Me deja Si llego, lo he hecho desde más cerca Porque quería pillarlo, ¿eh? Que si me lo lleva abajo Es la orista en kill Me hubiera quedado épico Pero no Vamos, vamos, vamos Vamos a entrar en este Y... Y no llega Vamos, vamos Estoy en un sitio muy malo Como me tengo que tirar desde arriba Pero es que Como no es un mapa de versus No tiene No tiene manera ¿Entendéis? No tiene manera de De colocarte en lugares Pensate en eso, ¿eh? O sea, tengo que spawnear Pues donde me deje Donde me deje como Como... Como donde me deje, vamos O sea, aquí no hay otra Vamos a dejar que se acerquen Como están de vida Están bastante tocaditos Lo han bajado a normal, he visto El servidor lo ha puesto a normal Porque... Sabéis que el servidor Lo tenemos avanzado Lo que yo imagino que es que no Lo han podido más con el body Y lo han puesto a normal Mira, este que viene aquí Este que viene aquí Este que viene aquí ¿No me deja? ¿No me deja convertirme aquí? Ah, me ven ahí Vamos, vamos Demasiado cerca Demasiado cerca Demasiado cerca Ahora, ahora, ahora me dejaba Ahí está, ahí está Mierda, ¿en serio? Desde que el mapa se ve raro Qué terrible, ¿no? Desde que el mapa... Ojo, eh, mi especialidad no es esta, eh Ya lo sabes Bueno, a esta ya un poquito más mi especialidad Con el spitter, pero... Esto está buenísimo Estoy en un mal sitio Y aquí no se puede hacer mucha emboscada, chicos Aquí Vamos a dejar que lleguen al túnel Que dejen al túnel ¿Ves? El smoker Que es del propio foco Sí que lo deja spawnear ahí Pero... A los demás No, o sea A mí no me deja No me deja No me deja subir Trepar Claro, no quiero utilizarlo de volar Porque este es el cooperativo Se dio el cooperativo Y no Y no Vamos a dejar que lleguen No puedo hacer mucho aquí, chicos No puedo hacer mucho aquí A ver Sí Bueno, más o menos Ay, ay Ay, ay ¿Qué pasa? No Digo, no me muevo No me muevo No, están presionados Deben estar diciendo ¿Qué pasa con este servidor? Claro, es que mi servidor está muy chetado, chicos Deben estar con una presión brutal Oh, qué pena No me dejó No me dejó No me dejó Cuídate que voy Que voy Que voy Venga, venga Boomer Haz tu trabajo Smiter Eres mío, Willy Uy, ya Uy, ya Pero un instant kill ¿Habéis visto esto? Dios Ay, 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 ay Lo que ha faltado, eh Ah, mira Esto es lo mejor Mira Ven, venid, venid Venid, venid Vengan, vengan Se van pa' atrás Se van pa' atrás Disparale a la witch Disparale a la witch Hombre Ahora sí que debes estar diciendo Que esto es muy raro Esto es muy raro Tengo que decir Esto es muy raro Ese splitter Está atacando a la witch Y no me escupe Y además me escupe Es muy cabrón Ay, de qué ha ido De qué ha ido Ay, 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 ay Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está Espera, mira Que voy, que voy Esto está muy bueno, chicos Un poquito más Vamos a grabar un poquito más Aquí no hay corte Ni pega Ni edición Ni nada, chicos Hostia, qué oscuridad aquí Por Dios Qué oscuridad Un sitio más claro Aquí, aquí Más claridad Aquí, aquí Uy, qué buena es Tan cuanto salten, chicos Les pego el baño Y si me pongo detrás de aquella roca Y les baño aquí Y nos saltarán abajo Espera, espera Espera, espera Les voy a hacer salir Por cojones corriendo de ahí ¡Hola, sorpresa! Espera, espera Otro, otro, otro Aquí, aquí Ahí les cierro el camino Desde ahí, mira ¿Cómo estamos? Amigo Deben estar diciendo Oye, los speeders Son muy cabrones En este En este servidor Están disparando Para aquí Están disparando Saben que están Los speeders No llegan No llegan Ni en normal, chicos No llegan Ni en normal Sí, sí Pero te majaste Te mojaste Chiquitín Te mojaste Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recarga, recarga Voy a poner Por aquí Seguidme ¿Dónde está la witch? Aquí, aquí Vengan, vengan Acérquense, hombre ¡Ay! Debe decir ¡Hostia, qué cabrón! Ese charger También Esto no es normal Esto no es normal Esto no es normal, chicos No, no es normal Spawnea, spawnea ¡Mierda! ¡Ataque y gol! ¡Ataque y gol! ¡Ataque y gol! ¡Ay! Sí, yo le llego a dar Vamos, vamos Vamos, vamos Digo ya Como si estuviera en directo, chicos Es que... ¡Buah! Todo buenísimo Smoker, smoker Smoker, smoker Smoker, smoker Smoker, smoker Smoker, smoker, smoker Smoker, smoker ¡Vamos! ¡Quietos! ¡Recarga! Están... Van a llegar Van a llegar Van a llegar Porque Les he pillado ya A mitad de... A mitad de... Bueno, esto es buenísimo Esto es buenísimo Conviértete, mío Que voy con la horda Conviértete Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos ¡Vamos, vamos, subaristas! ¡Vamos! 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 ¡Hostia, qué hostia le he pegado, tío! Creo que sí, ¿no? Le he pegado un manporro No veo nada, tío No veo nada No veo nada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, en medio! ¡Ay, en medio! ¡Ay, en medio! ¡Dime que caes! ¡Dime que caes! ¡Dime que caes! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡No pasa nada! Espera, espera, que voy Que voy con el Hunter No veo, no veo No veo, no veo No veo, no veo Venga, conviértete ¡Mierda! ¡Tiene un mal sitio! ¿Quién es este? ¿Quién es este? El Seogorath Que debe de estar diciendo ¿Qué pasa aquí? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que no lleguen Que no lleguen Ven para aquí Ven, ven, ven Convirtete aquí Hostia, no se ve nada, tío No me deja, tío No me deja, no me deja Tengo que ir allí Con los compañeros ¡BOOMER! ¡BOOMER! ¡Dale, dale! ¡Buena! ¡Buena! Convirtanse, convirtanse Convirtanse ya, coño No me deja Vamos, vamos ¡Uy! ¡Speater! ¿Por qué no veo? Que si no ¿Dónde estoy? ¡Lo veo! ¡Me puedo mover! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Mierda! Aquí no puedo Spawnear ¡Me duele mucho, amigos! ¡Corre, Alex! ¡Ahí está! ¡Madre de Dios! ¡Os el tamivir! Un poquito más Un poquito más Un poquito más ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Es que es diferente a los adversos Tito ¡Uuuh! ¡Ja! Deben estar flipando pero mucho Voy a decir, tío ¡Que no llegamos! ¡Lo hemos puesto en normal! ¡No llegamos! ¡Qué servidor es este! ¡Ahí, ay, ay, ay! Encima de Spitter la ZP Pro ¡No llegan! ¡Que no llegan! ¡No llegaron! ¡No llegaron! Bueno, chicos Perdón, ¿eh? Por la emoción Pero es que Está muy guay Quería probarlo Y ahí está Simplemente Yo he jugado como infectado Nada más Simplemente como infectado He tenido mis fails también Y... ¿Y por qué no se mueven? ¿Se lo están pensando? Deben estar diciendo Oye, ¿nos vamos a otro sitio? De momento están conectados, ¿eh? En el servidor ¿Están? 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 Mira, se han quedado apasmados Bueno, creo que es suficiente, chicos Yo tengo que hacer Además, hacer directo ahora Del E4D2 Así que Esto Lo vamos a dejar Por aquí Estuvo bien Y ahora que jueguen ¡Ah, no! No van a poder jugar Porque van a tener que utilizar el servidor Por ejemplo Dicho esto Salud y suerte Y nos vemos en el siguiente, chicos Hasta ahorita En un directo O... No sé si lo subiré Después del directo Ahí lo vemos Hasta luego Un abrazo Chao, chicos ¡Suscríbete!